Bueno, seguidores de Ramiro, te cuenta que estamos en esta tarde nuevamente aquí en la ciudad de Bogotá con este espacio denominado Los Escritores del Rey. Y pues tenemos unos invitados súper especiales, nos acompañan desde la ciudad musical de Tocantina de Ibagué. Le damos la bienvenida al pastor Julio Simón López Moreno y a su esposa, la pastora María Cristina Santa Católica de Ibagué. Pastor, sea usted bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación tan especial y contentos de poder participar en un espacio tan especial diseñado para escritores. Me gusta, me gustó eso. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Es un placer poder compartir con todos. Bueno, tenemos casi 1.200 seguidores en nuestra página de Facebook. Sí. Pero mucha gente ya los conoce, otra gente no. Vamos a romper el hielo para que la gente los conozca un poco más. Vamos a empezar en el primero con la dama. Perfecto. Porque siempre la dama, mujeres y niños primero. Exactamente. Abuelos. Vamos a hablar un poco. ¿Quién es María Cristina Zambrano Neira? Bueno, yo soy, fui un ama de casa, muy en el Señor. Tres hijos, muy en el Señor. Enamorada de Dios desde que lo conocí a los 15 años. Lo conocí estando en bachillerato. Me entregué al de corazón y toda mi vida en él. Agradecida con Dios. Desde un comienzo estuve siempre disipulando. Me enseñaron siempre a disipular. Conocí a Dios a través de la Biblia. Entonces, con mi esposo tenemos esa idoneidad. La Biblia es para nosotros lo principal. Y todas mis experiencias de vida al pibajo, salidas, de entrar en bajonazos y chichonazos, cogí a la mano de Dios siempre. Y agradecida con él porque avanzamos, crecemos, y pues hoy estamos haciendo otras cosas hermosas para él. Amén, amén. Bueno, ¿y quién es Julio? Simón López Moreno. Moreno. Bueno, yo hemos trabajado como pastores con mi esposa, un conocedor del Señor ya hace unos 30 años tal vez. Hemos trabajado apoyando iglesias, ministerios, en la parte de alabanza de jóvenes. Trabajé con niños, con mujeres, en la parte, digamos, administrativa también de la iglesia. Soachuno, de pura raza, nacido, creado y casado en Soacha, Cundinamarca, y ahorita pues radicados en la ciudad de Ibagué, porque Dios nos ha llamado a ese lugar, porque nos ha hablado de iniciar un avivamiento en Colombia, y pues trabajando precisamente por eso también, en unidad con los pastores en la ciudad de Ibagué también. Por eso es que su ministerio se llama Redificando Ministerio. Redificando Ministerio. Porque trabajan, o sea, como apoyando a muchos ministerios. Perfecto, nosotros había algo, y es que yo llego a Cristo, pasé en muchas iglesias, un cerebrito, maestro de la Biblia, un cerebrito, y entonces donde el pastor dijera algo mal, yo a ella le caía encima, y entonces me hacía echar de las iglesias, y un día Dios me dijo, no me dé problemas, usted me dé soluciones. Y entonces cuando ya hablamos de encontrar soluciones, pues voy a empezar a apoyar a los pastores en sus situaciones personales, y pues trabajamos mucho la parte de concedería con pastores, trabajamos mucho en dictar talleres, seminarios, ese tipo de cosas, acompañando a los ministros. Pastores que incluso han pensado en suicidarse, pastores que sus hijos no quieren saber nada de Dios, etc. Pastora, usted habla, ahorita que comenzamos, que desde los 15 años conoces al Señor, cuéntenos brevemente cómo fue su vida antes de conocer del Señor. Muy curiosa, porque yo conozco al Señor de 15 años, entonces yo un día orando a Dios le decía, tú no me dejaste conocer el mundo, pero alcancé a rumbear, a fumar, con una linda compañera que sabía cosas del mundo, y esa era mi idea antes de Cristo, muy juiciosa, realmente no probé muchas cosas difíciles, solo la curiosidad con esa clase de situación, casa, colegio, colegio, casa, todo pues dentro de lo normalito en ese sentido. Conozco de Cristo a través de la palabra, me disipulan, me disipulan personalmente, me enamoro de la Biblia, y pues por el camino, mis hijos del hogar, y nunca dejando el ministerio, entonces yo conozco la iglesia, ya da 20 años en una iglesia, Dios hacía cosas muy raras, salía a la iglesia y siempre iba para dar una secta, entonces conozco como 5 sectas en 20 años, y volvía a mi pastor, y volvía, le pedía perdón, y volvía y comenzaba, y entonces pues Dios hizo como una tarea conmigo, en ese sentido. Tremendo, maravilloso ese testimonio, o sea, 15 años, o sea, una vida, o sea, en el mundo, pero tranquila, o sea, sin excesos, entonces no alcanzó a conocer nada. nada. Mi esposo me dice que soy una zanahoria. Traduzco zanahoria, muy inocente. Yo fui el que le enseñé la malicia indígena, a veces le contaban un chiste, y de doble sentido, yo le decía, usted no entendió nada, porque se rió demasiado, y uno de cristianos ya no ríe de eso. Bueno, y el pastor Simón, cuéntenos un poco, cómo era su vida antes de conocer al Señor. Es un revuelto espantoso, digo yo, antes de conocer al Señor, nosotros en nuestra casa vendíamos veladoras cuadras, novenas, escapularios, vendíamos todo eso en el cementerio de Soacha, pero nunca nos inculcaron el catolicismo como tal, aunque vendíamos todo eso, yo me sabía la historia de todos los santos, etcétera, la gente venía, me pedía consejerías de esa época, bueno, es que mi marido porta mal, no llevesía tal, mi fulano, cierto. También pertenecimos a lo que se conoce aquí en Bogotá, como el movimiento metapolítico, que era de una fulana llamada Regina Once, eso es literalmente de brujería, también me hagan un giro allá como brujo también, leía todo ese tipo de libros, de cosas, y tenía un cartapacio de revistas acerca de los ovnis, y encima de todo decía que era ateo, entonces eso era un revuelto que yo no sé, y yo llego a Cristo por una experiencia muy personal, porque empiezo a oír, yo no escucho con este oído, pero empiezo a oír en este oído una voz que me decía, Simón, usted necesita a Dios, y yo duré como unos seis meses luchando con esa voz, hasta que un día entré a una iglesia católica ahí en Soacha, recién habían matado a Galán, y recuerdo que me senté y le dije a Dios, Dios, si usted existe, cámbiame la vida, y desde ese día, incluso los amigos, mi relación familiar, muchos de los vicios, de las cosas que tenía, se fueron, y cuando yo llego a mi casa, después de hacer esa oración, lo primero que encuentro es una Biblia, y entonces empiezo a conocer a Dios a través de las escrituras, y digamos que duré más o menos un año y medio, en una relación con Dios, y a mí me invitaron a una iglesia, y yo decía, no, evangélico no, porque yo no, pero ya me había leído la Biblia, ya no cuantas veces, y ya la entendía, porque yo todo lo que veía que no entendía, y yo decía, Dios, explíqueme, y él me hacía leer antes o después, y me explicaba, y entonces yo entendía, y entonces, desde ahí comencé, hasta que ya empezaron a invitarnos a asistir a una congregación, y ahí porque inicié, ya como la vida de iglesia como tal, ¿Por qué año fue eso, Pastor? Estoy hablando del año 78, más o menos, cuando empiezo a tener esa experiencia, debió haber sido por ahí en el 77, pero en el 78, no, 98, en el 98 fue que ya empecé a asistir a una iglesia, entonces más o menos entre el 96 y 97, fue que empecé esa vida con Dios, esa vida ya de lleno con Dios, Pastora, ¿es difícil permanecer en el Evangelio? Es difícil, yo pienso que es más difícil para los que han probado el mundo, ¿Sí? Porque mi pastor decía, es que a la carne le encanta pecar, como yo fui muy dada a ser una niña sujeta, a tener una casa bien, o sea, o decir a mis padres y eso, pudiera decir que para mí la vida cristiana, en ese sentido no ha sido difícil, porque no tenía vicios, o no tenía cosas así, creo que lo más difícil que he pasado con Dios, ha sido el conflicto con la normalidad de la carne de los líderes, el conflicto que se me armó a mí fue cuando yo encuentro un líder que estaba pecando mientras estaba dándome clases, y ahí fue el conflicto con Dios, y entonces ahí es donde yo necesito determinar si sigo a un hombre o si sigo a Dios, y a partir de ahí, pues eso fue durísimo, fueron tres años con la Biblia en una biblioteca, diciéndole Dios, cuénteme cómo es esto, y digamos que en ese sentido, cuando Dios ya me aclaró, difícil en el sentido de entender la lucha, la batalla, pero desde que uno va conociendo a Dios, uno se va a ir cogiendo más y más, y se hace más fácil, la carne tiene que ser crucificada, y el que tiene mucha carne, pues obviamente que le queda muy muy difícil, para mí ha sido más esa parte de conocer de Dios que quiere, hasta que él no sea como muy claro conmigo, yo estoy quieta, y sufre uno porque yo sí quisiera hacerlo. Pastor, ¿en algún momento ha pasado por su cabeza no seguir más en el evangelio? Yo tuve un conflicto personal muy fuerte, porque como mi experiencia con Dios, fue con Dios, antes de asistir a una iglesia, yo tuve la experiencia incluso, que yo me sentaba en mi cama con la Biblia en la mano, y yo sentía que el Señor se sentaba al lado mío, y entonces, era una relación que si a mí me contaban un buen chiste, yo decía a Dios, venga le voy a contar un buen chiste que me acabaron de contar, o sea, fue una experiencia muy profunda, llego a una congregación, no voy a decir nombres para no meterme en Dios, pero, empiezan a enseñarme una cantidad de cosas, que luego contradicen mucho de mis principios para con Dios, y eso afectó mi relación con Dios, en un momento determinado, al punto que yo llegué a decir, lo peor que me pasó en la vida, fue llegar a una iglesia evangélica, porque me volví un religioso, porque me salí mucho de esa relación con Dios, y la cambié por un sistema religioso, por un pensamiento religioso, y fue una lucha espantosa salir de ahí, fue muy difícil al punto, incluso que yo llegué un tiempo, cuando la conocí a ella, que yo estuve a punto incluso del suicidio, porque yo decía, si no puedo agradar a Dios de alguna manera, no sirvo en este planeta, pero Dios tiene sus formas de hacernos entender, que nuestra mirada debe estar puesta simplemente en Él, no en el hombre, no en nosotros mismos, que ese es uno de los grandes errores que cometemos, que nos miramos es a nosotros mismos, creemos que somos capaces de superar muchas cosas, y realmente fuera de Cristo no podemos hacerlas, así que ese descanso en Cristo es la clave para salir, de ese tipo de conflicto, pero sí fue muy fuerte, pero ya saliendo de ese conflicto, aprendí a conocer el corazón de muchos siervos que incluso se desaniman, se deprimen, que sufren ese tipo de conflictos, incluso metidos en el ministerio. Pastora, ¿con qué personaje de la Biblia usted se identifica? Uy, difícil, que veces estuvimos hablando con alguien y yo le decía, bueno, hay tantos personajes en la Biblia, pero Dios me ha llevado a poco, en muchas ocasiones de mi vida, porque uno tiene mucho trato con respecto a la salud, uno tiene mucho trato con respecto a la familia, uno tiene mucho trato con respecto a los amigos, entonces he vivido varias veces a vivir a Job, a vivir a Job, entonces, claro, me identifico con muchos más, pero Job sería personal, Dios me ha llamado muchas veces a ese, a ese procesito, a ese proceso, bueno, aquí está conectado, el pastor Pinilla, el pastor Pinilla, ah caramba, que bueno, como él es el que maneja la cuenta, de la iglesia Saint-Dicol, y le dejo un mensajito, caramba, saludos, desde la iglesia Saint-Dicol, vamos, vamos a estar el domingo allá, Dios mediante, el domingo ahí va a tener, los invitados el día de hoy, compartimos la palabra, oiga, un tema interesante, se llama, un vallenato fuera de la piscina, suena mejor, así se llama, de eso, de eso vamos a predicar, vamos a hablar del vallenato, yo siempre he dicho, que mi personaje preferido, es Enoch, porque dice, y caminó Enoch, con Dios, y lo traspuso Dios, me parece que eso simplifica, todo lo que debiera ser, nuestra vida en Cristo, caminar con él, pero siempre me imagino, que caminar con Dios, es una aventura, caminar con Dios, de Enoch, es que Enoch, dice, oiga, y como se llama ese color, y Dios le dice, de amarillo, y por qué, y Dios le contesta, por qué amarillo, si, por qué no rojo, y por qué no verde, y entonces, no solo está caminando con Dios, está aprendiendo con Dios, está creciendo, con Dios, y luego dice, y le traspuso Dios, porque yo creo que no hay nadie, en que anhele más estar en el cielo, que yo, yo le digo a Dios, Dios, cuando es que es, si, porque yo sé que nosotros, aquí en la tierra, estamos por causa, de la salvación de las personas, pero, el día que digan, bueno, se acabó ya, se ganó el que necesitaba, qué rico, estar en la casa de papá, yo creo que eso es, un anhelo del alma, del corazón, que debiera estar en nosotros, y lo que debiera hacer, que nos, nos preparemos, como esa novia, que el Señor espera, ataviada y preparada, lista para irse con Él, que yo creo, personalmente, que la demora, de la venida del Señor, no es el Señor, somos nosotros, como pasó en el tiempo, de la venida, de la primera venida de Jesús, a la tierra, si, dice, y iré y volveré a mi lugar, dice, o sea, 715, hasta que reconozcan, su pecado, entonces, es como que Dios, está asomando y dice, bueno, ya está lista, ya está lista, y solo hasta que esté lista, el Señor, aparte. Bueno, pues, como ustedes, al inicio comentamos, este es el espacio, de los escritores del reino, del Ramiro Tecuente, nos vamos a sentar de lleno, lo que nos trajo el Señor, aquí el día de hoy, a poder platicar, un poco, sobre, todas esas obras literarias, ustedes, siempre han sido guiados, por los escritos santos. Mi querido pastor, cuéntenos un poco, en qué momento, le nació, o le inspiró, el poder poner, escribir, lo primero, que se le vino a la mente. Listo, bueno, en ese momento, bueno, tenemos cuatro libros publicados, el primero, es este, no sé si lo alcancé, no, vamos a ponerlo por acá, aquí tenemos el primero, primero, el Espíritu Santo, de imitación, y sensacionalismo, el Espíritu, de imitación, y sensacionalismo, el primer libro escrito, yo, nunca en la vida, pensé yo escribir, de hecho, una horrorosa ortografía, poca imaginación, creería yo, pero, tuve un sueño, y en el sueño, estaba en un comedor, con una cantidad de pastores, cada pastor tenía biblias, de diferentes tamaños, colores, y había un anciano, dando un tema, y yo soy, bueno, yo soy más maestro, de la biblia, no me dejo tramar, muy fácil, por ningún predicador, tiene que ser, un muy buen predicador, que llega, me gusta, y ese anciano, estaba enseñando algo, pero, me embebí, y a mí me gusta, ponerle título, a los temas, como me dio cuenta, de lo del vallenato, me gusta ponerle, un buen título, a los temas, así que, en el sueño, yo me acercaba al anciano, y le decía, disculpe, es que llegué tarde, me gustaría, que me diera el título, del tema, él, abre un libro, señala, y dice, el espíritu de imitación, y sensacionalismo, cierra el libro, me lo entrega, y me dice, estudielo, y comparta, entendí un llamado, Dios a escribir, y pues, inicié con el espíritu de imitación, y sensacionalismo, que realmente, habla, de lo que yo llamo, la trilogía del evangelio, el apóstol Pablo, en segunda, de Corintios 11, 4, dice, si alguien le explica, otro Jesús, u otro evangelio, u otro espíritu, y nos habla, de tres cosas, la persona del evangelio, el mensaje del evangelio, y el espíritu del evangelio, que en Juan 15, están igual, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, y permanezcan, en mi amor, la persona del evangelio, es Cristo, el mensaje del evangelio, está en la palabra de Dios, y el espíritu del evangelio, pues es el amor, entonces, fue cuando inicié, ya, realmente a escribir, que ya me animé, como bueno, hagámosle, si, ese fue, y en tu espíritu, te hablaba, de que son cuatro, el segundo, ¿cuál fue? el segundo, es este, llamados, a redificar, ese, nació, en un comedor, con un tinto, con un par de, de mis mentoras, buenas maestras, en el Señor, algo que aprendí, cuando usted lee Lucas, capítulo 1, del 1 al 4, mire que, uno pensaría que, cuando la Biblia usa, el término inspiración, pues es que, casi que, los escritores, entraron en trance, o alguna cosa así, y no, el evangelista Lucas, dice, me pareció, a mí, escribirte, o sea, fue algo que le pareció, que tenía que escribirlo, y que tenía que escribirlo, en orden, así que, ese libro, me pareció, eso ya no fue, un sueño, una visión, no, simplemente, me puse a pensar, en Isaías, capítulo 61, donde dice, que el Señor, vendría, traía sanidad, la unción, pero el versículo, siguiente dice, y reedificarán, las ruinas antiguas, es decir, el resultado, de haber, tenido un encuentro, con el Señor, es, que todos nosotros, somos reedificadores, y entonces, me puse a estudiar, lo que es el corazón, del reedificador, de hecho, el libro de Nehemiah, significa eso, el que consuela, y es una, tanto es un tipo, de la obra del Espíritu Santo, como es un tipo, de lo que, estamos llamados a hacer, para ayudar a reedificar, a otros, si, amén, amén, pastora, y yo quisiese saber, qué aportes hace usted, a lo que escribe el pastor, mi esposo dice, que yo soy la que, le hermoseo sus escritos, ok, porque, es algo que, es innato en mí, lo que es la ortografía, lo que es la redacción, el acomodar, las, las frases, si, y eso hace, que, que lleve, un, un mejor empate, el hilo del, del tema, ese es el aporte, que usted hace, a las obras, a veces, obviamente, yo le, le doy mi concepto, como lectora, para que él, como escritor, pueda también, organizar su material, de alguna u otra manera, chévere, pero es, trabajan en unidad, en equipo, y después viene, mi querido pastor, el tercer libro, que es la iglesia, frente al divorcio, publicado el año pasado, publicado el año pasado, pero, ese, eso ya es un trabajo, muy diferente, a estos dos primeros, cuál es la diferencia, que hay, eh, digamos que, estos, estos primeros, me enfoqué mucho, digamos, en los textos bíblicos, más, que en ampliar los conceptos, o sea, fui muy, esos, digamos, casi que son más teóricos, más como un bosquejo, mientras que, la iglesia, frente al divorcio, eso fue un estudio, de casi tres años, alguien me hizo la, la pregunta acerca, del divorcio, y pues, como buen maestro, y buen lector, eh, no me gusta quedarme, con una sola opinión, así, el que esté al frente mío, sea, sí, el reverendo, con diez cartones encima, eh, no, no me gusta tragar entero, así que, empecé a investigar, primero, acostumbro a leer la Biblia, una, dos veces, tal vez, para revisar, todos los textos, que hablen sobre el tema, pongo eso en mi escritorio, luego empiezo, a revisar texto, por texto, en su contexto, empiezo a encontrar, algunas cositas, finalmente, me pongo a revisar, las, las percepciones de otros, entonces, tuve que mirar, diferentes libros, predicaciones en YouTube, de diferentes predicadores, de diferentes posturas, al respecto, y después de que llegué a todo eso, me encontré que, en la iglesia, no hay un consenso, y me preocupó, porque yo dije, bueno, cómo no encuentro un consenso, entre tantos siervos que hay, algunos se acercaron al tema, y ya le dije a Dios, Dios, qué más puedo hacer, o sea, porque realmente, tomar de aquí, tomar de allí, no es el objetivo de hacer un libro, el objetivo de hacer un libro, es bueno, encontremos respuestas, porque, la mayoría predican del problema, pero no dan, respuestas, concretas, me encontré con, el predicador, Héctor Leites, que él tiene algo llamado, la jungla semántica, y yo cuando escuché, el término semántica, dije, por ahí va a estar la clave, cuando empecé a mirar, un poquito, qué es la semántica, me encontré, con, lo que da definición, a este libro, y es que, la mayoría de nosotros, interpretamos las palabras, como sinónimos, aquí en los latinos, somos muy, de usar muchos sinónimos, pero a veces, esos sinónimos, degradan, el significado de la palabra, mientras que, para los judíos, sí tiene cada palabra, su propio, significado, y entonces, encontré, tres palabras, divorcio, separación, repudio, y la mayoría de nosotros, lo usamos, como sinónimos, y ahí está el error, en la interpretación, del texto, así que, cuando definimos, cada una de sus palabras, en su idioma original, y luego, ahí si leemos la Biblia, vamos a entender, totalmente el tema, así que, el libro, está compuesto, en cuatro partes, la primera parte, tiene que ver con eso, es, cómo estudiar el tema, en la Biblia, como dice el subtítulo, cómo tratar, con amor, un tema complejo, porque ese es el otro problema, que tenemos, que hay personas, que toman posturas, radicalistas, y, maltratan las personas, no, maltratan, a la persona, que está viviendo el conflicto, que ha pensado, en hacerlo, o no hacerlo, bueno, es una cosa, horrorosa, que se ha hecho mucho daño, en la iglesia, con eso, entonces, la primera parte, tiene que ver con eso, la segunda, tiene que ver con las bases, de un buen matrimonio, así que, en el libro, pues, prácticamente, se dan pautas, por ejemplo, cómo escoger pareja, de una forma correcta, si están viviendo conflictos, cómo solucionarlos, etcétera, la tercera parte, toca el tema del divorcio, en la biblia, en todos los textos, que tienen que ver, sobre el divorcio, cada texto, leído en su contexto, y, pues, con las aclaraciones, de la primera parte, teniendo en cuenta, las formas de estudio, la semántica, y, la última parte, es, cómo superar un divorcio, o cómo evitar, que eso suceda en la iglesia, y, cuál es nuestro, nuestro papel, sí, cómo tratar con el divorciado, son muchos los divorciados, que llegan a la iglesia, los mismos, pastores, hermanos, no saben, cómo tratar con una persona, de otra, da pautas de consejería, también, en ese aspecto, libro muy completo, muy completo, pastora, la palabra amor, es una palabra, muy cortica, pero, significa mucho, ¿qué tan importante, es para usted, el amor, para tratar un tema, muy marcado, ahorita, en la sociedad, del divorcio, que se divorciaron, a la iglesia, y los divorciados, ese tema, cuéntenos un poco, yo escribí el epílogo, sí, aquí estoy, mi epílogo, por María Cristina, precisamente, entender el amor, de parte, de las personas, entendiendo, cada caso, en su, individualidad, porque, cada persona, es un mundo, aparte, y cuando nos ponemos, en el zapato, de esa persona, tratamos de comprenderla, estoy tomando, esta semana, un, un seminario, acerca de comunicación, de cómo dar consejos, que vamos, cómo pararme, en los zapatos, del que yo estoy hablando, y toda la vida, haciéndolo, ¿sí? Toda la vida, haciéndolo, Dios me hizo conseguir, desde el colegio, me decían la doctora corazón, para esa época, era un programa, tradicional, y a mí, las amiguitas, iban a pedirme consejos, siendo muy niña, y yo, desde muy niña, siempre, el amor es vital, Jesús vino a morir, por el más vil pecador, para él, es igual, de pecador, el que hace poquitos pecados, para nosotros, como el que hace el peor, pecado, entonces, ese es el amor, el amor es entender, que una persona, puede haber cruzado, una situación, y eso no la condena, yo no soy, para condenar a una persona, si él la perdona, si él la restaura, cómo debo yo ayudarle, qué tengo a la mano, para hacerlo, este libro, le da herramientas, a las personas, para poder ayudar, a esa clase de personas, el amor es de vital importancia, sin amor, no vamos a restaurar a nadie, y amar, es ponerme los zapatos, de los, como Cristo vino, y se puso en los zapatos, de nosotros, en carne y hueso, efectivamente, bueno, y aquí tenemos, la cuarta, la cuarta obra literaria, que está, me imagino, recién salida del horno, recién salida del horno, recién salida del horno, un relato, en torno a los cuatro diezmos, muy interesante, interesante este tema, cuéntenos un poco, bueno, perfecto, que podemos encontrar aquí, bueno, más, digamos, que lo que, de lo que encontrar, en el subtítulo, hay algo, que es la clave del libro, el gran desafío, de la generosidad, a la generosidad, perfecto, estamos desafiados, a la generosidad, alguien me hace la pregunta, también, igual, y me pongo en la misma tarea, más o menos, dos años de trabajo, investigando, leyendo, cada texto, en su contexto, pero este ya usa, una herramienta diferente, el otro, habla de la semántica, este, seguimos lo que es, lo conocido como, el método inductivo, método inductivo, en la práctica, la lectura, es preguntas, respuestas, preguntas, respuestas, y es dejar que el texto, se explique solo, se responda solo, entonces, tomé cada texto, del dar, tanto del antiguo, como del nuevo testamento, y, lo tomo en su contexto, y le hago preguntas, respuestas, y en la Biblia, están las respuestas, es todo el ejercicio que hago, trae mucha claridad, sobre el tema, del dar, porque, de alguna manera, se ha manipulado mucho, se ha abusado, también, en ese tema, del dar, entonces, pues, la idea es tener, una percepción, muy sensata, del tema, en particular, pero, algo sucedió, con el material, en particular, porque, esos dos, en particular, los he dado, como seminarios, primero, a pastores, a líderes, a hermanos, y, por ejemplo, cuando hice, primera vez, este, el ejercicio, de la semántica, del divorcio, tenía, más o menos, creo que el pastor Edison, estuvo allá, hablando de eso, él estuvo allá, y me dieron 45 minutos, para explicarlo, y yo dije, uy, usted me va a poner, en un lío, porque es que, muchos le nombran, la palabra divorcio, y, mire, es hijo del diablo, porque está, probando el divorcio, no, no, es que lo que yo pienso, no es el problema, es, venga, como leemos bien, en la Biblia, un tema, y, pues, cuando hice ese ejercicio, pues fue genial, porque los pastores decían, no, sí, el problema, nosotros estamos leyendo mal el tema, con respecto al dar, es exactamente igual, se ha hecho una muy mala lectura, del tema, de hecho, el título, muy sugestivo, porque la mayoría de pastores, les ha dicho, venga, usted sabe cuáles son los cuatro diezmos, eh, la mayoría no sabe, y yo digo, y por qué entonces pide diezmos, y no saben ni siquiera, que existen cuatro tipos de diezmos, entonces, en el Antiguo Testamento, era algo que estaba de acuerdo, a la ley, sí, que era el diezmo de cada año, el diezmo de cada tres años, el diezmo de los levitas a los sacerdotes, y el diezmo que era el que se le entregaba a los levitas en el templo, eh, así que cuando se hace el ejercicio de preguntas, respuestas, pues se van a aclarar muchísimas cosas, pero, mi esposa ya me edita el libro, yo arranco, lo planteo, eh, introducción, prefacio, índice, conclusiones, el relleno, porque ya tenía todo el material, cuando ya lo edita, y me lo pasa, me dice, está muy bueno, pero no me gustó, no se lo compro, no se lo compro, y yo dije, ay, ahora, ¿qué pasó? ¿cómo fue? me dijo, no, léalo y me cuenta, cuando yo lo leí ya de chorro, me pasó lo mismo, dije, no, yo no compraría este libro, ¿por qué? porque quedó como un estudio, y casi ningún pastor, hoy en día, se toma el tiempo, tampoco, de sentarse a estudiar, estudiar un tema, y ese era el conflicto, para sacarlo a la luz, entonces, miramos y lo sacamos como cartilla, de otra manera, y el señor me dio sabiduría, y me dijo, conviértalo en un relato, así que le quité prefacio, introducción, índice, nombres de capítulos, le quité conclusiones, y me creé unos personajes, y el libro está escrito, en forma de un diálogo, así que usted, platinante, pasa los agradecimientos, y ya usted arranca a leer el libro, no tiene tantos adornos, no tiene capítulos, es el mismo estudio, pero en medio de unos personajes, que están tomando café, y este le pregunta, y bueno, y usted que dice tal cosa, no, pues vamos a leer, ahí en la Biblia dice tal cosa, y pregunta respuestas, en diferentes ambientes, entonces, los que ya lo han leído, porque ya varias personas, lo han adquirido, y lo han leído, dicen, no, es que uno no quiere terminarlo, o sea, uno está que lee, y quiere irse al otro, a ver qué va a terminar el asunto, entonces, quedó casi como una novela, casi como una novela, muy interesante, pero es un estudio total, sobre el dar, con los textos bíblicos, que si la persona quiere poner, de hecho, la mayoría de los que lo han comprado, dicen que se han sentado, con la Biblia al lado, y, han hecho el estudio, y muy agradecidos, pastora, y por qué dar, dar, porque Dios se dio, imagínese, que uno, como uno, o sea, el Señor no quiere algo, que Él no haya hecho, Él dio a su Hijo, quien de nosotros daríamos el Hijo, por una humanidad perdida, ninguno, Dios no dio plata, Dios nos dio toda su creación, para vivirla, para disfrutarla, por qué dar, porque Él nos ha dado todo, Él nos dio la vida, Él nos dio su Hijo, Él nos da la alegría de vivir, Él nos da todos los días, algo nuevo, y maravilloso de Él mismo, su palabra, si nosotros leyéramos, como una vez contaba a mi esposo, veintiún días, leyendo el Salmo 1, y el Salmo 1, dijo, veintiún veces, cosas diferentes, Dios se dio a nosotros, y se da todos los días, por qué nosotros debemos dar, porque Él lo hizo primero, ¿y cómo se sustenta el cuerpo? Nutriéndose, ¿no? La sangre, oxigena, los pulmones limpian, el riñón drena, y el cuerpo se sustenta uno a otro, la iglesia se debe sustentar una a otra, todos somos humanos, todos comemos, todos pagamos arriendo, casa o impuestos, o lo que tengamos, comida, sustento y abrigo, como dice la Biblia, ¿por qué dar? Porque somos un cuerpo, porque nos nutrimos unos a otros, y es importante hacerlo, ¿por qué con generosidad? Porque Dios nos da abundantemente, Dios no nos quita nunca. Algo que le decía ya a mi esposa, cuando nos fuimos a casar, yo le dije, mire, yo con Dios no tengo bolsillos aparte, entonces, si Dios dice, délo todo, yo no tengo bolsillos aparte, délo todo, y con mi esposa lo hemos practicado, un día llegó una pareja, en una necesidad tremenda, y mi esposa viene y me dice, mi amor, el Señor me pone darle, algo de mercado, yo, ah bueno, listo mi vida, ve, cuando ella abrió allá la cena, el Señor le dijo, todo, no deje ni la sal, y ella empacó, no dejó ni la sal, al otro día cuando fuimos, que es que a asayunar, y yo abrí, allá la cena está vacía, ya no me ha contado nada, y yo le dije, ¿qué pasó? y uno es que Dios me dijo que todo, ah bueno mija, entonces, ayunemos hoy, a ver, esperemos a ver Dios, que nos provea poco la tarde, ¿sí? y ese día nos pasó algo muy interesante, muy curioso, teníamos un evento en algún lugar, y pues no inició al pasaje, tuvimos que irnos a pie, con hambre, llegamos allá, y la gente que esperábamos que estuviera, no estaba, solo habían unos poquitos, y no nos dieron razón del resto, nosotros dimos, no, ahora nos toca devolvernos otra vez a pie, y bueno, al fin alguien dijo, no mire, bastón para que coja la bolsética, cuando llegamos a la casa, estaban los hermanos que faltaron allá, con una cantidad de bolsas de basura, que pensamos que habían dejado basura, algún vecino, alguna cosa, literalmente había tanto mercado, que no pudimos cerrar la nevera, desde la cantidad de mercado que había, nos dimos cuenta, que con Dios, uno no tiene bolsillos aparte, con Dios, uno no es que tome, ni el 10, ni el 15, todo lo que nos pertenece, no nos pertenece, es de él, porque, en él somos, estamos, y nos movemos, yo tengo una premisa, y está dentro del libro, la premisa es, si yo hoy no me levantara de la cama, porque el señor me llamó, ¿con qué trabajo hoy para tener algo en el bolsillo? o sea, si Dios nos da la vida a nosotros, ¿qué tenemos nosotros para darle a Dios? todo lo que tenemos, porque nos dio la vida, no es que si no me diera la vida hoy, yo no pudiera ir a trabajar, ni a producir, entonces, esa es mi premisa, Dios nos dio la vida de ahí para adelante, que es nuestro, no, yo puedo producir, pero ¿por qué? entonces, todo lo que él me da es de él, me hizo mayordomo, entonces, yo debo ser mayordomo, porque, él como amo, va a pedir cuentas de lo que él me entrega, hablando de la semántica, el señor se le pregunta a mi esposa, acerca de qué es el amor, ¿no? entonces, no puede conceptualizar, pero la semántica se va al idioma, y entonces, resulta que nosotros conocemos, tres formas, de amor, filial, agape, y eros, pero muy poco se predica del amor a java, tal vez, no sé si usted lo haya escuchado o no, pero, es el amor basado en el hebreo, que muy poco se utiliza, el término a java significa darse, no es solo dar, darse, se refiere a uno mismo, darse de sí mismo, ¿cierto? entonces, Dios no nos dio, solo la salvación, Dios se dio a sí mismo, para salvarnos, ¿sí? entonces, él no nos dio amor, él se dio a sí mismo, entonces, el amor habita en nosotros, porque Dios, habita en nosotros, ¿sí? si entendiéramos eso, viviríamos totalmente diferente, porque, tenemos para dar, entonces, cuando habla, por ejemplo, del dar en el Nuevo Testamento, encontramos un versículo muy interesante, dice, se dieron primero al Señor, y luego a nosotros, hay un, en cambio, hoy en día, la gente, se da primero al hombre, que a Dios, por eso después le reclama al hombre, pero es que si yo le di, ¿sí? pero el que se da primero, a Dios, luego se puede dar, a los hombres, y eso es una clave, de la java, el verdadero amor, es el que se da, a sí mismo, porque, hay una diferencia, por ejemplo, si yo, yo digo, voy a darle un regalo al hermano, Ramiro, y yo voy, y pienso, uy, esta camisa está bonita, pero yo estoy pensando en mí, porque a mí me gusta ese color de camisa, y compro la camisa pensando en mí, para dársela a él, porque se la quiero ver puesta a él, a ver si le queda bien, me compro una para mí, ya no es amor, aunque le estoy dando un regalo, no es amor, ¿por qué? porque no estoy partiendo del corazón de Ramiro, estoy partiendo del mío, egoísta, y entonces muchas veces, yo estoy dando, esperando que me den, y entonces ya no es amor, entonces, si el niño lava la losa, pensando en que me van a dar helado, ya no es amor, entonces, ¿cuándo es amor? cuando se da, y se desentiende, eso es amor, y eso fue lo que Dios hizo, Dios se entregó a sí mismo, eso es una clave, súper importante al respecto. Amén, bueno, está ahí conectada, mi amada, ahí está conectada, Don Fini Marín, un saludo, te extrañamos por acá, saludos a los pastores, gracias, bueno, aquí estamos hermosa, todavía unos minutitos más, que espero que te esté rindiendo, y que todo lo que estés haciendo, lo que estés haciendo, se sabe. Pastor, una pregunta que abrí aquí, y aquí, aquí quedó el libro. Yo le dije que no me fuera a acorchar, todavía vamos a ver. Son ladrones, los cristianos, que no diezman. Ese capítulo en particular, estudia Malaquías 3.10, la mayoría lee en Malaquías, yo le dije que no me metieran en Dios, pero bueno, vamos a meternos en Dios, confiamos en Dios, que los hermanos abran sus Biblias, y lo puedan entender en su contexto. Cuando usted lee un versículo, usted tiene que leerlo, no solo en su contexto inmediato, ¿qué es contexto inmediato? Versículos antes, versículos después. Usted tiene que leer también el contexto del capítulo, entonces no solo lee Malaquías 3.10, tendría que leer todo el capítulo, pero también usted debe leer el contexto general, es decir, tendría que leerse todo Malaquías. Eso hace que usted haga un estudio general. Hay un ejercicio, y es que la mayoría lee en Malaquías 3.10, dice que si usted dice, malditos sois con maldición, todos me habéis robado en vuestros diezmos, y ofrendas. El primer ejercicio es hacer la pregunta, entre diezmos y ofrendas, Dios está poniendo las dos cosas al tiempo, pero generalmente cuando se lee el texto sobre los diezmos, solo se resalta los diezmos, pero nunca se habla de las ofrendas. En ese versículo de Malaquías 3.10, pero el Señor los está poniendo a la misma altura. Uno. Entonces lo primero que hay que preguntarnos es, en su contexto cultural, ¿cuál es la diferencia? Entonces, su contexto cultural diezmos se refería al alimento que se llevaba al templo para el sostenimiento de los levitas, pero también ese alimento se distribuía entre las viudas, los pobres, los huérfanos, y los levitas que iban de paso, los extranjeros. Ese alimento se utilizaba así. Y las ofrendas son el sacrificio por el pecado. Listo. Es decir, tenemos diferencia, ofrendas, diezmos. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Leer el contexto. Porque si están robando en diezmos, también están robando, según Dios, en las ofrendas. Pero cuando usted se va al capítulo 1, mire que sí estaban ofrendando. Entonces el problema no es que no estaban dando. ¿Cuál era el problema? En el capítulo 1 usted va a encontrar que dice, ustedes prometen y traen, entonces no era que no trajeran, traían, pero traen lo dañado, lo podrido. Así que cuando está hablando de robar, no está hablando de que no trajeran. Cuando está hablando de robar, es que estaban trayendo lo dañado, lo podrido, las obras. Ese es el primer problema con respecto a robar. La segunda forma en que el pueblo estaba robando, y de hecho Malaquías fue escrito para, no para el pueblo específicamente, sino para los sacerdotes, es que los sacerdotes se habían unido con mujeres paganas, brujas, hechiceras, adivinos, extranjeros, y entonces el Señor les está reclamando. ¿Por qué? Ahí mismo en el capítulo 2 nos dice, ustedes están haciendo acepción en la ley. Y el término acepción significa, y nos da un contexto, es que los levitas llegaban al mercado, y ellos decían estas cebollas buenas para la casa, para las brujas, para las hechiceras, y estas dañadas para los pobres, viudas, extranjeros, huérfanos. A eso se refiere. A eso se refiere con robar. Entonces, uno de los versículos que yo digo, más mal leídos de la Biblia, es Malaquías 3.10. Pastora, en el libro de la iglesia frente al divorcio, usted aparece como, que es la creadora del estilo. Yo le pregunto algo. ¿Cuándo va usted a escribir algo? ¿Ya tiene algo que sea de superación? Sí, señor. Cuéntenos un poco. Qué bueno. Ahí en medio del libro que estamos conociendo ahora, que acaba de publicar mi esposo, está un libro que está pronto a salir también. Se llama Lluvia Celestial. Ok. Es un libro de pensamientos que dan mucho el conocimiento del Padre. Hay mucho el entender a Dios como papá, pero en medio de muchas y diversas situaciones. Entonces, se puede usar de muchas maneras. Mi esposo es mi lector también. Y él me dio para decir, es un mundo cada pensamiento que tú haces. ¿De dónde nace el libro? Nace de un canal, de un grupo, que tengo yo en Facebook, desde el dos mil diecisiete. Yo publico en base a una palabra que Dios me da. Entonces, es un libro que es inspirado de parte de Dios, pero que planta al lector en muchas circunstancias de la vida normal y natural. Y cómo el Señor llega a ayudarle, a sustentarle en esos momentos de dificultad mayormente. Y también lo que hablamos de Tica, saber administrar la victoria. Y gozarnos en eso. Pastora, ¿y ese libro cuándo estará disponible? Por ahí nos veinte días, yo creo. ¿Vinte días? Sí, señor. Bueno, esperemos que cuando esté listo, si ustedes no están acá, están en Ibagué, hacemos un en vivo. La victoria para que haga la presentación. Muchas gracias. Y este espacio, pues siempre va a estar abierto a todo lo que ustedes estén haciendo. Gracias. Pastor, si la gente, ¿cómo puede adquirir la gente todos estos libros? Todos esos libros. Bueno, hay dos maneras. La primera es a través de una plataforma que se llama Autores Editores. Se busca en internet, Autores Editores. También se puede buscar por el nombre del libro o por el nombre mío, Julio Simón López M. De hecho, cuando ponen mi nombre, no solo sale Autores Editores, también sale el del divorcio. Está en Amazon. También se puede conseguir en Amazon. Y también está nuestro canal de YouTube. Ahí a la disposición. También con más de 300 predicaciones a la disposición. ¿Y cómo nos encontramos en el canal de YouTube? Como Julio Simón López M. Entonces, Julio Simón López M. Y en la página de Autores Editores, ellos son una imprenta. Esto es lo que se llama una forma de autopublicación. Nosotros mismos diseñamos carátulas. Nosotros mismos diseñamos la diagramación. Todo lo hemos hecho nosotros mismos aprendiendo a punta de tutoriales. Y ha sido una bendición. Ha sido un crecimiento. Ha sido un aprendizaje. Y en la página de Autores Editores, imprimen de un ejemplar en adelante. Entonces, usted escribe allá y dice, quiero que me den un ejemplar o mil. Y allá le imprimen la cantidad que usted pida y se la envían a la puerta de su casa. Y estos cuatro libros están en esa misma plataforma. Están en esa plataforma. Entonces, yo llamo y a mí me interesa solamente Llamados a revivicar. Perfecto. Uno de estos. Se los imprimen y lo envían a la puerta de su casa. Entonces, le cobran lo que es el costo del libro y el costo del envío al lugar del país o de Latinoamérica que se quiera. Y de manera personal también nos pueden contactar para pedir. Esa es la segunda forma. Esa es la segunda forma. Entonces, es a través de nuestro número de teléfono. Que es 315-690-5504. Ese es el primero. Voy a repetirlo. 315-690-5504. Se pueden contactar con nosotros o al número de mi esposa. 315-690-5499. Repito ese número también. 315-690-5499. Y ya pues, ya charla uno por teléfono, ¿no? Tanto el precio del libro como lo del envío también. Consigna. Se consigna a través de Neki y se envía. El libro, generalmente, pues como... Si yo tengo, por ejemplo, en físico, pues se le envía de inmediato. Le llega de uno a dos días. Pero si no tengo en físico, pues yo mismo puedo hacer el pedido. Hay personas que llegan con el asunto del internet. Entonces, yo hago el pedido. Me envían la plata. Yo hago el pedido y autores y editores se lo envían a la puerta de su casa. Pero siempre se demoran más o menos de 8 a 10 días en enviarse. Porque tienen que hacer el libro. Eso tiene un tiempo de secado, etcétera. Bueno, aquí al terminar la transmisión, en los comentarios van a poder encontrar los números de celular donde lo pueden adquirir y los links de la editorial donde también lo pueden encontrar. Además, si quieren, por ejemplo, el seminario de matrimonio, divorcio, no matrimonio. Nosotros podemos dar el seminario. Es un seminario de 5 horas. Pues es organizar. Si tienen un grupo de líderes, de pastores, que quieran tomar el seminario acerca del divorcio. Y el de 10 también. Puedo darles el seminario. También son 4 horas de trabajo. Aquí en este espacio de Ramiro Te Cuenta tenemos algo muy curioso. Y vamos ya casi a terminar. Y es algo que se llama pregunta rápida. ¿Se mide? Listo. Háganle a ver. Vamos a empezar con la pastora. Lo importante es que que respondamos rápido. Es rapidito, rapidito. Una palabra que la defina. Cierta. Caminar, comer o bici, pastora. Comer. Comer. Imagino que también comer. Pastora, oficina o trabajo de campo. Trabajo de campo. Tu mayor logro. Ah, escribir. ¿Qué es lo más valioso para usted? La familia. Un sueño por cumplir. Ir al mar. Conocerlo. Un consejo para la vida, pastora. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con todas sus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Pastor, ¿tinto o aguapanela? Tinto. Ya sabe lo que nos espera, diga. ¿Qué animal le tiene miedo a usted? ¿Qué animal? Solo que tenga ápticos como alatranes, como... ¿Animales ponzoñosos? Sí. Pastor, ¿qué es lo más rico que se ha comido el día de hoy? Lo más rico, un arroz con leche. Hecho por mi hermana. Pastora, si usted pudiese tener una cena con alguien, ¿por quién sería? Oh, Jesús. Pastor, ¿tiene usted alguna habilidad poco común que nos quisiese compartir? ¿Una habilidad? Poco común. Poco común. Bueno, sacar chistes de muchas cosas. Inventarme palabras raras, ¿no? Inventarme palabras raras, por ejemplo, yo digo enchalecado. Estoy pensando en el chaleco. Sí, simplemente usar palabras raras, me gusta. Pastora, aquí sí la respuesta es un poquito más larga. ¿A usted qué le hace llorar? Bueno, a mí me hace llorar primeramente encontrarme con Dios. No sé. Yo, la presencia es una cita. Eso, primeramente. Segundo, me hace llorar las personas que viéndolas mal no permiten ayudar. Me hace llorar. Porque uno ve la solución, pero ellas no permiten que uno las ayude. ¿Sí? Me hace llorar eso. Ver a las personas en un sufrimiento y no poderles colaborar. O que no vean a Dios. Pero es que Dios está ahí, pero ellas no lo ven. Me hace llorar eso. Pastor, ¿y a usted qué le hace reír? No, no, yo soy de buen humor. Somos de familia de buen humor. De hecho, tengo un primo que acaba de publicar un libro que se llama Un poema épico del ratón en el salón. Él tiene una página de humor que se llama Cristiano Salorno. Pastor también en Casa Roca, Cota. Y todos de familia tenemos muy buen humor. Así que sacamos chiste a lo que sea. A lo que encuentre. A lo que encuentre y si nos dan papaya más todavía. Para los que no saben, dar papaya es que en México sería ponte abusado porque si no, te lleva la marea. Calambo. Te lleva la marea. Mi querido Pastor, ¿alguna red social que maneje en donde los puedan encontrar? No, oiga, bueno, el canal de YouTube. Solamente el canal. Y el correo reedificandoministerios arroba el email punto com. reedificandoministerios arroba el email punto com. También por ahí si la gente desescribir ahí, ahí puede. También. La información la van a importar aquí. Pueden escribir. Para finalizar el canal, los números de contacto, toda la información para que puedan ayudar y poder bendecir a lo que ellos hacen. Aquí les vamos a dejar toda la información. Pastora, ya para terminar, un mensaje desde lo más profundo de su corazón a todos sus seguidores de Ramiro de Cuentos. Bueno, yo quisiera que cada uno pudiera tener ese encuentro con Dios a través de cada lectura del libro, ¿sí? Y a través de cada uno de los programas que mi hermano hace. Porque lo que hablábamos antes, cada programa acerca a cada uno de ustedes a Dios con lo que Dios le ha entregado. Pastor, unas palabras. Bueno, yo creo que la clave en la vida es no dejar de soñar. Pero no nuestros sueños. Al contrario, es renunciar a los nuestros y decir, Dios, cuénteme, ¿qué propuesta tiene? ¿Sí? Yo siempre he pensado que Dios es como un amigo que le dice a uno, bueno, ¿qué? ¿Hamburguesita o qué? Y entonces uno dice, bueno, sí. Y entonces hay que andarle. Entonces, qué bueno que miremos en Dios qué propuestas tiene para con nosotros y que caminemos en esas propuestas. Ese es el mensaje. seguidores de Ramírez de Cuenta, le damos las gracias al pastor Julio Simón López M y María Cristina Zambrano. Muchas gracias por su tiempo. Un placer haberles tenido acá. y este espacio de los escritores del reino siempre estará abierto para ustedes. Sean ustedes bienvenidos. Y usted habla ahorita algo de soñar. Y yo tengo una frase siempre con la que termino todos los programas. Y no olvides que cada día es una nueva oportunidad para soñar. Bendiciones para todos. Amén. Muchas bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.